Música 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 Hey muy buenas a todos amiguitos de Youtube Estamos en otro fantástico video mas de Red Dead Red Dead 2 En otro fantástico capítulo mas Que estoy disfrutando muchísimo este juego Y que disfruto cada dia Que lo juego Si hay arcos Si hay arcos Bueno pues Voy a ir al grano como siempre Donde vamos a ir a las misiones Pues vamos a ir con Dutch Que esta en la ciudad supongo Donde he marcado Y bueno nos vemos para alla Bueno chavales ya hemos llegado Ojo una trompeta ¿Te hagas algo chaval? Toma ya Tu huevo chaval Olé 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 Jejeje No sabia que estaba loco de hacer el juego Olé 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 Toma Que grande Joder Oh HolaHey chaval Vea ahí te dejo Lo sal doy olé 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 ol Que grande el tío Entramos Bueno, es aquí Vale, aquí no es Es aquí Ojo, Dutch, amigo Nos necesitamos para un barco Ahora, he encontrado un barco amable Capitán, y él está dispuesto a nos llevar a Áustralia o Tahiti Simplemente necesitamos pagar por el pasaje y darles dinero para la tierra No hay preguntas Nos vamos despedirnos y nos vamos de nuevo ¿Dónde está el Tío? El Tío del Pacífico Un parágrafo ¿Tahitians? 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 ¿Qué pasa? ¿In there? ¿No? ¿Entonces nos vamos de ese sitio? ¿Puede? ¿Tiene que supone que el otro? ¿No sabe si ustedes olvidan? ¿Vamos en las ocho? ¿Cuando tenemos algunos días Un mes antes de la givesa ¿Nos hemos terminado? ¿No? Vamos necesitar dinero Bronte dijo que este lugar ¡Vues por el dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias y señores! ¡Esto es un atraco! ¡Me encanta! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¡Mueve! ¡Gracias, no te salgas! ¡Dame tu dinero! ¡No me pudo ser! ¡Dame tu dinero ahora! ¡No me pudo ser! ¡Cualito! ¡Hay todo, ¿ok? Muchas gracias, abre la puta puerta Abre la puta puerta Gracias Abre la puta caja Tienen mucho dinero Abre la puta Gracias Muchas gracias Bueno Hay algo de dinero Tiene casi nada de dinero Debería haber dinero de dinero Nos dijo que había No hay dinero de dinero Un poco de dinero de dinero Tenemos un problema Hay un montón de policías Nosotros tenemos que entregar ¡Gracias! Buscamos, nos pensar ¡Es una buena hora de sarcasmo! ¡Gracias! ¡Sócrame, hermanos! Algo, algo, algo. El tralito, el tralito, el tralito, seguidme, señoras y señores. Vale. A todos por culo y afuera. ¿Es este tralito ir a Tahiti? Espero, espero. Mira, mira, mira. Me va a cambiar de lado, hostia. Vale, cambiamos. Cambiamos de lado. Madre mía, te ha salvado el árbol, chaval. Vale. Se ha roto. Se ha roto. Se ha roto. Se ha roto. Ah, no, 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 no. Me cata porque dice... Eh, Dutch. Se ha roto. Hostia, agarraos. Ala, venga. Menudo robo más patético, tío. Dutch, corre. Bajo los putos silbatitos de los bobos. Ah, bien. Tengo la cosilla. Tengo la cabeza. No, 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 no. Tengo que hacer con las cerveza debajo de la copa. Esto va a hacer nunca negra. All Star Wars. Tengo когда things Alright Dennis. Esto es muy fácil, creo yo, no sé. Mira el presentimiento a mí. Vale, sí, 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 me parece muy bien cargar el gasador, pero corre allí. Con los puros, el batito de los puros. Lenny, ¡pépetalo! ¡Claro! 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 ¡Qué maldito! Son tremendas las imágenes, cosas de cuando matas a alguien. Son tremendísimas, tío. Son tremendísimas, tío. Son tremendísimas, tío. Son tremendísimas, tío. Y si están guapas a las personas. Mira, 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 guapas. Donde vas, donde vas! Choo! Tío. Construye. Donde vas, donde vas. Amigo, deje el carro Están flamísimas las pistolas Amigo, deje el carro Vale, Dash Corre, 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 corre Vale, vuelvo a caer a la vista, tranquilo Dash, no sé cómo es que disparan para... Vale, que... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a... Hostia, chaval Tenemos que salir de aquí Vale, seguimos recto Una calle, otra Y luego para la izquierda ¿Qué más? ¿Qué pasa? Me tengo un poco parido, ¿o qué? Vale No, que yo no construjo Me saca con dulce yo de aquí Me cago en todo Muy bien parado Vale 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 Te Hofame Aquí está ¿Qué es esto? ¡Madre mía, tío! ¿Os han reventado un poco ahí, chicos? ¡Que estéis un poco sucios! ¡Yo porque voy a dinero! ¡Pero seguramente también lo estoy! ¡Madre mía, guati! ¡Madre mía, guati! ¡Vamos a un buen niño! ¡Y a un buen niño! ¡¿Y a un buen niño?! ¡Cifre dólares?! ¡Cifre dólares! ¡Cifre dólares! ¡Para la leyenda! ¡Para la leyenda! ¡Nos hacemos con él! ¡Nos hacemos con él! ¿Qué haces para él? Creo que él cree que es el rey aquí. Él no quiere lo que sea tú. Así que... ¿Qué haremos luego? Solo necesitamos... dinero. Una vez más decente y nos vamos a ir. La bancaria es nuestra venta. José agrees. Especialmente después de eso. No me siento tan bien. Ahora tienes que bajar en mi cabeza. Te llevo de vuelta al campo. Te hiciste muy bien, Lenny. Solo esperaba que hubiera cambiado mejor. ¿De dónde? No podemos ganar. Bueno... Unos perdedores hemos sido. 15 dólares, madre mía. Mi parte, 15 dólares. Qué triste, tío.